Hola que tal a todos los empresarios productores del cultivo de aguacate les habla el ingeniero Diego García Ayala, consultor agrícola de Agrifor México y el día de hoy quiero hacerles una cordial invitación a que el día 6 de diciembre a partir de las 8 de la noche estén pendientes de las redes sociales de Agrifor México ya que se estará impartiendo el primer curso del denominado mes del oro verde en el que estaremos hablando sobre el paso a paso en la poda del cultivo de aguacate no se lo pierdan, yo sé que les va a encantar y que además les resultará muy útil a aquellas personas interesadas en el cultivo del oro verde y no se olviden que juntos somos la fuerza del campo de México